Desde tempranas horas la ciudad de León se desbordó este viernes 23 de junio a conmemorar los 81 años del paso a la inmortalidad del comandante y jefe de la revolución popular sandinista Carlos Fonseca con flores en mano caminaron hasta su monumento ubicado en el mausoleo de esta ciudad. Conmemorando, reconociendo al comandante y jefe de la revolución popular sandinista Carlos Fonseca Amador rinde este tributo, este homenaje a nuestro comandante Carlos Fonseca. Carlos organiza la guerrilla de Bocai, Pancasán, estructura el movimiento guerrillero urbano en la ciudad, en León, en Managua, en Matadalpa, en Estelín, para poner unos ejemplos y sobre todo aquí en esta ciudad de León se le reconoce. La juventud día a día comprometida trabaja de la mano con el gobierno sandinista y las familias nicaragüenses para continuar con ese legado que nos dejó el padre de la revolución. Cuando llegamos con Carlos los programas sociales, la institución de derechos, que el comandante de la compañía Rosario llega a la familia, ahí está el comandante Carlos. En esa sonrisa, en esa alegría y en esa lucha permanente de salir adelante, ahí está el comandante Carlos Fonseca Amador presente en cada uno de ellos. Mucha emoción, pues, este natalicio del padre de la revolución, alguien que vino a trascender, perdón, en la historia de Nicaragua, alguien que vino a dar organización, a enseñar lealtad a cada uno de los nicaragüenses y fue lo que, los principios de los que se tomó el Frente Sandinista para poder llegar a la liberación de Nicaragua, a la victoria de la revolución popular sandinista. Niños y niñas del preescolar, mimados de la revolución, cantaron las mañanitas al comandante Carlos Fonseca. Asimismo, en el acto participó la banda municipal con música revolucionaria. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.